En esta segunda entrega del día, los invitamos a conocer la información meteorológica de la tarde. Lluvias moderadas podrían visitar el centro y sur de Cesar y Bolívar, así como el sur de los departamentos de Córdoba, Sucre y Magdalena. Mientras tanto, en el archipiélago de San Andrés y Providencia, se proyecta una tarde nublada y con tiempo mayormente seco. Lluvias moderadas se plantean en Chocó y Nariño, mientras que precipitaciones esporádicas y de menor intensidad son posibles en Cauca y Valle del Cauca. En el centro del país se anticipan lluvias de diversa intensidad en Antioquia, Los Santanderes, Centro y Norte de Cundinamarca y Boyacá, Tolima, Eje Cafetero y Oriente de Huila. La Orinoquía podría experimentar lluvias ocasionales en el occidente de Meta y en el oriente y sur de Michada. Tarde nublada, lluviosa y con posibles descargas eléctricas, se anuncia en sectores dispersos de Amazonas, Guaviare, Baupés, Guainía y el occidente de Cauca y Putumayo. La capital del país promete una tarde seminublada, acompañada de lluvias ocasionales en amplios sectores de la ciudad. A continuación, les presentamos las alertas más relevantes de la tarde. Alerta roja se emite en Málaga, Santander, debido a la avenida torrencial que se presentó en la quebrada El Término, a la altura de la vereda Calichal y que dejó un puente vehicular colapsado. Alerta naranja por probables incendios en la cobertura vegetal de la región Caribe, Norte de Santander, Bichada y Casanare. Máxima alerta por posibles deslizamientos en el Pacífico Los Andes, Meta y Putumayo. Alerta por viento y oleaje en el centro del Mar Caribe y por tiempo lluvioso en el centro del Océano Pacífico. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. IDEAM es confianza y prevención.